Bueno chicos, hoy estoy con una cosa y con otra porque estoy bastante ocupado, pero bueno, es que se acerca Expo Tren Lleida 2022, que llevamos ya un par de ediciones, sin ir por el problema este del bichillo, y entonces, bueno, pues estoy ahí liado con la maqueta, aunque no sale aquí de fondo, me gustaría que saliera, pero es que se ha hecho ya de noche, y bueno, es que estoy con una de las partes más emocionantes de lo que es la maqueta ferroviaria, y es poner los elementos decorativos, ya sabéis que yo, pues no soy muy fino trabajando y tal, pero bueno, la maqueta, pues bueno, dentro de lo que cabe, no está mal, no está mal, por lo menos para jugar, pero sí, yo he echado de menos, y he mantenido una conversación con varias personas, muchas veces en nuestras maquetas de ambiente ibérico, de ambiente ferroviario español, y echamos de menos ciertos elementos decorativos, y aquí en España, afortunadamente, podemos decir que tenemos un artesano, ¿vale?, que se dedica a hacer elementos decorativos para nuestras maquetas ferroviarias, ese artesano se llama Rafa Sánchez, yo creo que algunos de vosotros, seguramente lo conocéis, sobre todo los que estéis más puestos en el tema de modelismo ferroviario, sobre todo de ambiente ibérico, que os gusta decorar vuestras maquetas muy personalizadas con elementos desde la época 1 a la época 4ta, 5ta, pues bueno, este artista, bueno, este artesano, perdón, Rafa Sánchez, pues nos fabrica elementos decorativos que son un match o un mousse, como, ¿no?, en inglés se dice match, ¿no?, es un debes tener, es un mousse, que no puede faltar en nuestras maquetas ferroviarias, y estoy hablando de varios elementos decorativos que vamos a ver en el vídeo de hoy, de Rafa Sánchez, que, de estos elementos decorativos que me han llegado, y yo creo que os van a encantar, os van a encantar, y de hecho yo creo que, viendo el vídeo, si tenéis pensamiento de construir una maqueta ferroviaria ambientada en lo que es la península ibérica, tanto de España a Portugal, e incluso tocando un poquito Francia, y a una maqueta clásica de tren más clásico, de esa época 3, de esa época 2, de esa época 4ta, yo creo que os va a encantar lo que os voy a enseñar hoy, pues por eso no os digo más, vamos adelante y vamos a ver este vídeo, porque a mí es que la verdad es que me hace muchísima ilusión enseñároslo a todos vosotros. y hoy tenemos fondo blanco, precisamente el fondo blanco lo he puesto, pues para que resalte el material que vamos a tener hoy, y es que hay que destacar una cosa, es que en el modelismo ferroviario español, sobre todo de época 3, de época 4ta, en las maquetas faltan detalles fundamentales. Esos detalles fundamentales que faltan os los voy a presentar hoy aquí, porque para Murcia Zaraiche ha sido necesario pedir un material, que en este caso no es comercial, sino que es artesano. Y concretamente estoy hablando de uno de los artesanos que existe aquí en España, que se llama Rafa Sánchez, y del cual, pues, luego haré una pincelada por la página web del mismo. Bueno, pues por fin hoy me ha llegado el paquetito, con ese material decorativo, que no puede faltar en ninguna maqueta de época 3 o de época 4ta, pero sobre todo época 3, época 2, ¿vale?, cuando estaban las compañías ferroviarias antiguas, ¿vale?, aquí antes de la Renfe, bueno, pues había elementos decorativos en lo que eran las estaciones ferroviarias, y bueno, había que ponerlos, había que ponerlos. Entonces, bueno, como ese material no se vende o no se suele vender comercialmente, sino que se hacen tiradas puntuales, o bien la tienen que hacer artesanos, pues yo, de la mano de uno de los artesanos ferroviarios, el modelismo ferroviario que tenemos en este país, que se llama Rafa Sánchez, pues le he hecho un pedido de varias cositas que se van a instalar en Murcia Zaraiche, en cuanto que tenga un hueco, porque haciendo aquí cosillas para Murcia Zaraiche antes del Expo Tren Lleida, como yo no soy muy buen artista, precisamente, no soy muy buen modelista, pues he metido la pata, chicos, ¿qué queréis que os diga he metido la pata?, entonces tengo que corregir antes de poner estos elementos decorativos que nosotros vamos a ver. Bueno, primero vamos a abrir el paquetito, ¿vale?, no viene ninguna imagen comercial, no viene nada, puesto que, bueno, estamos hablando de un artesano. Y diréis vosotros, Francisco, ¿qué has pedido que nos tienes en Ascuas? Pues lo que he pedido, precisamente, de Rafa Sánchez es, bueno, dentro de su página web, que luego la veremos un poquito en detalle para ver los productos, he pedido, dentro del apartado de kit de superdetallado para edificios anexos a la estación y señalización ferroviaria, pues precisamente eso es lo que tengo aquí, elementos auxiliares y señalización ferroviaria. Bueno, dentro de la cajita viene todo debidamente protegido con su plástico de burbuja para que no sufra ningún tipo de daño, ¿vale?, que lo voy a quitar por ahí y dentro ya tengo todos los elementos. Bueno, vamos a ver qué es lo primero que vamos a tener. Bueno, lo primero que viene aquí en esta bolsita, pues precisamente son las marmitas de cambio, ¿vale? Es decir, en los cambios de aguja venían este tipo de elementos ferroviarios de este aparato de vía que precisamente nos servía de forma manual o en este caso a los ferroviarios para poder cambiar las agujas para que un tren tomara una vía o tomara otra. Bueno, este tipo de elemento que lo tengo por aquí, en un principio os lo voy a enseñar de forma individual, yo lo voy a poner como elemento decorativo, pero como podéis ver aquí, no sé si habrá alguna manera, y esto me lo podrá indicar Rafa, de que este elemento pueda ser funcional, en tres comillas, o no, funcional quiere decir que cuando cambien la vía la marmita se mueva un poquito. Eso yo no sé hacerlo, pero no lo puede indicar Rafa. Y bueno, el caso es que la marmita, aquí que estamos viendo en detalle, es decorativa, pero tiene un pequeño funcionamiento, es decir, que nosotros podemos posicionar la maneta en una posición u otra en función de cómo esté el desvío, aunque sea para echar una fotografía, pero fijaos qué detalle más bonito, ¿vale? Fijaos, es decir, el contrapeso de la marmita, como podéis ver, se puede mover hacia un lado o hacia otro, y luego la palanca, podéis ver que también tiene movimiento, es decir, que nosotros podemos posicionar la marmita en función de la posición de la aguja como yo quiera, ¿vale? Si yo me voy aquí dentro de su página web voy a ver cuál es la descripción, pero esto es una marmita, en este caso de MZA, ¿por qué? Porque Murcia Zaraíche fue explotada por MZA. Concretamente la referencia es la Deco 26, ¿vale? Y se trata de una marmita que estaba en época 2, época 3 y época 4, ¿vale? Y es una marmita de cambio de agujas MZA. Es un mecanismo de cambio de agujas utilizado en la antigua compañía MZA, en sus redes catalanas y antiguas, y posteriormente utilizada en Renfe. Es un modelo funcional con opción de operar con los cambios de agujas, es decir, que este modelo yo lo puedo poner funcional. Eso sí, no voy a mostrar cómo se hace eso, puesto que yo no las voy a poner funcionales en un principio, ¿vale? Por lo tanto, yo la voy a dejar como elemento decorativo, aunque manualmente sí la voy a poder mover, como he estado describiendo. En este caso, este modelo se vende ya montado y pintado por Rafa, o bien lo podéis pedir en un kit donde tenéis que montarlo y pintarlo vosotros. Yo, como no soy una persona muy apañada en este sentido, le he dicho, oye Rafa, esto me lo tienes que mandar ya montado y pintado, porque si no, yo no voy a ser capaz, seguramente no voy a ser capaz, ¿vale? Bueno, pues aquí la tenemos, escala H0, marmita de cambio, MZA. ¡Qué bonita! ¡Me encanta! Cuando la veáis puesta en la maqueta, que luego la voy a poner, ¡buah! Yo creo que os va a encantar. Y le da un toque a Murcia Zaraiche, dentro de la simplicidad de la decoración que tiene Murcia Zaraiche, que os va a encantar, ¿eh? Os va a encantar. Y muchos de vosotros me decís, oye Francisco, Murcia Zaraiche no tiene toperas en muchas de sus vías, ¿no le has puesto toperas? Y todo el mundo me dice, ponle toperas a Murcia Zaraiche. Pues os voy a decir una cosa, Murcia Zaraiche no tenía toperas. Bueno, luego aquí tengo un elemento también que me lo ha enviado, pero se ha quedado al 50% por falta de material, el cual me dará cuando estemos en ExpoTren Lleida 2022. Esto se trata de la aguada, ¿vale? Es una aguada basada también en la compañía MZA, ¿vale? Es una reproducción de las aguadas unificadas de Renfe y que pertenecieron en su momento a la compañía de Madrid, Zaragoza y Alicante. Y, bueno, en este caso, lamentablemente no tengo todo el elemento porque le faltaba a Rafa el material. Y como yo lo necesitaba para el tema de ExpoTren Lleida, pues solo me ha mandado, le dije yo que me mandara por lo menos el vástago para poder colocarlo en la maqueta. Lo otro, como es muy fácil de colocar, según me ha comentado, pues cuando esté allí ya en lo que es ExpoTren Lleida, pues ya se colocará de forma detallada. Bueno, el tipo de referencia, que aquí tenemos, es la referencia Deco06, ¿vale? Y según la descripción, que la estoy viendo yo aquí en la tablet, que si queréis, no sé si se va a ver bien la tableta, si se ve, os la voy a enseñar ya que estamos, ¿no? Pues en este caso es la aguada, que dice aguada para abastecimiento de locomotoras en estaciones y depósitos en versión Renfe, unificada semifuncional, compatible con kit de estaciones y depósitos de escala y pertenece a la época 3-4-5, perteneció a MZA, según la historia de Murcia Zaraiche, pues ya os digo, tenía elementos de MZA. Y dice, modelo montado de aguada unificada de Renfe para estaciones y depósitos de locomotoras, finalmente detallada, en varios esquemas de color, dependiendo de la zona geográfica donde estuviera, y dotada de movimiento, fácil montaje en maqueta y módulo. Bueno, pues en este caso, ya Rafa nos la sirve directamente pintada y montada, o para que la montemos nosotros de forma muy sencilla. Todo este material es de latón, ¿vale? O sea que está fenómeno, me encanta. Bueno, otro elemento que viene aquí en la... en la cajita de sorpresas, bueno, de sorpresas, ¿no? Del pedido que yo le he pedido a Rafa para ponerlo aquí en Murcia Zaraiche. La verdad es que, ya os digo, si veis Murcia Zaraiche, ahora mismo aquí hay un pequeño desastre que no quiero ni enseñar, pero cuando le ponga estos pequeños elementos decorativos, yo creo que lo vais a flipar. Bueno, uno de los elementos más impresionantes o que más me están gustando, es la grúa de cadena. Aquí la tenemos, ¿vale? Vamos a ver si la veo... Voy a alejar un poquito para dejar el fondo blanco aquí en la pantalla, aunque luego voy a mostrar imágenes de cada uno de los elementos. Bueno, pues aquí se trata, creo que lo estáis viendo aquí, de la Deco 34, que esto es de época 2, 3, 4 y 5 incluso, y se trata de la grúa unificada de muelle Renfe, utilizada en todas las compañías antiguas y en Renfe muellas de carga y en clave industriales. Modelo finamente detallado con movimiento y engranajes funcionales. ¡Wow! Tío, me encanta, me encanta. La verdad es que qué bonito. Pues fijaos porque sí se mueve, podéis ver que sí se mueve, ¿vale? Aquí, ah, mirad, aquí tengo la palanquita. Qué bonito, me encanta. La verdad, qué bonita. Fijaos, lo voy a poner aquí. Qué bonita es la grúa unificada. Esto cuando lo ponga en Murcia Zaraiche va a quedar estupendo. Lo que pasa es que esta grúa, según he estado yo estudiando en la historia de Murcia Zaraiche, va colocada en un lugar donde en un principio no había muelle, sino que estaba el depósito de locomotoras. No sé por qué motivo pusieron la grúa ahí, pero el caso es que yo me he estudiado el libro de Murcia Zaraiche, un libro que yo os recomiendo, y que voy a dejar un enlace en la descripción para que sepáis a qué libro me refiero y que ya habéis visto aquí en el canal. La verdad es que viene colocada en un sitio donde no hay muelle, precisamente. Pero bueno, el caso es que la grúa me encanta. Luego la veremos en unas imágenes macro para que la veáis más en detalle. Pero podéis ver que viene pintada en gris, con su gancho, su cadenita, todo lo que es el vástago. Viene aquí un tornillo para anclarla a lo que es el terreno y luego atornillarla por debajo de la maqueta para que quede fija en esa posición. Bueno, pues la verdad es que me encanta, me encanta. Yo seguramente en la maqueta voy a hacer a lo mejor dos agujeros. Una, porque claro, mi maqueta tiene versión grande y versión reducida. La versión reducida de Murcia Zaraíche es para jugar yo aquí en casa con mis trenes. Murcia Zaraíche no me cabe en casa. La tengo puesta ahora mismo provisionalmente en el salón para hacerle todos los trabajos. Pero realmente cuando la tengo metida en el estudio, Murcia Zaraíche no me puede ocupar más de tres módulos, más de 2,70 metros. Entonces yo creo que voy a hacer dos agujeritos para colocar la grúa en la posición de Murcia extendida y en la posición de Murcia reducida para ponerla aquí en casa, en la habitación. Bueno, luego por otro lado tenemos otro elemento muy importante que esto es parte de la báscula de pesaje que viene en un kit veo de tres piezas. Por un lado viene esta especie de... No sé cómo decirlo, pero me imagino que es parte de la báscula que nos indicaba cuál es el peso que tenía el vagón. Este es el indicador del peso, si no me equivoco. Voy a ponerlo aquí en la pantalla también, a ver si encuentro la báscula. La báscula, ¿dónde está la báscula? Vamos a ver, si la encuentro aquí la tengo, es la referencia Deco 15, ¿vale? Si yo pincho la voy a ver aquí y bueno, se trata de báscula para vagones, báscula para pesado de vagones con reproducción de palanca, de fijación y disco para aviso del personal, compatible con muelles de escala. Bueno, pues esto también lo colocaré... No sé cómo, porque aquí sí voy a tener un problema, ¿vale? Voy a tener un problema. Esta báscula es unificada de Renfe y se ha utilizado en varias compañías, entre ellas MZA, que era la explotación de Murcia Zaraíche. Bueno, aquí la báscula está compuesta de tres elementos. El primer elemento es la propia báscula en sí, ¿vale? Con las pesas, con la caja de todas las pesas. Voy a ver si lo puedo sacar aquí de su bolsita. Bueno, pues aquí tenemos la báscula de pesaje, ¿eh? Todo un detallazo en latón y además viene con todos sus remaches, la palanca... La palanca no se mueve. Pero vamos, es que si tú ves una báscula en cualquier estación ferroviaria antigua de España, es el mismo tipo de báscula, es clavado. Y de hecho yo tengo hasta incluso fotos con este tipo de báscula. Bueno, esta báscula va aquí a la vía, ¿vale? Luego iría la parte que va debajo de la vía que conforma la báscula y aquí digo que voy a tener un pequeño problema. ¿Por qué? Porque, claro, esto es para instalarlo cuando estoy construyendo la maqueta, no cuando medio la he terminado. ¿Por qué? Porque yo ahora para poner la placa de la báscula voy a tener que cortar vía. La vía está ya medio enterrada en la tierra, voy a tener que cortar traviesas y sinceramente esto va a ser la obra del escorial. No sé cómo lo voy a hacer, pero esto debería ir ahí, debajo de la vía y tenemos que tener prevista su instalación antes de echar el terreno, de pegar la vía y todo. ¿Por qué? Porque hay que cortar traviesas de la vía y la vía, lo que son los dos carriles, van por aquí arriba. De hecho, incluso al ser esto de latón fotograbado, el latón conduce la electricidad. Entonces tenemos posibilidad de que si apoyamos los carriles aquí y aquí, esto nos pudiera hacer cortocircuito. Por lo tanto, hay que ser muy fino y proteger con un trocito de plástico, no sé si de evergreen o de alguna cosa de ese tipo, ponerla por debajo del carril para que no nos hiciera cortocircuito en el caso de que lo haga. Y bueno, luego aquí tenemos la palanca, bueno, la voy a enseñar dentro del plástico, aquí tenemos la palanca que avisa al personal, pues me imagino de que el vagón ya está colocado encima de la báscula o así. O sea, que imaginaos qué bonita es la báscula de Rafa Sánchez, una báscula de latón. La verdad es que está, vamos, precioso todos los elementos. Perfecto, este va a ser quizá el que más difícil me va a costar poner, porque es que creo que voy a tener que hacer una obra de la escoria de ahí y para Expo Tren Lleida yo creo que no me va a dar tiempo a colocarlo. Bueno, pues esto lo dejo por aquí, báscula de pesaje, perfecto, qué bonito. Y lo siguiente que tenemos, lo siguiente que tenemos por aquí se trata de un galibo de vagones, ¿vale? Vamos a ver el galibo, nosotros tenemos, lo voy a enseñar aquí en la página, tenemos como dos especies de galibos, ¿no? Un galibo unificado de la compañía del norte de España, vamos a ver si lo podemos ver. Este es el Deco 46, perdón, me he colado. El Deco 46 es un galibo de norte, según me indica aquí, ¿no? Me dice aquí, galibo unificado norte Renfe, pero ese no me he comprado yo, ¿por qué? Porque como Murcia es MZA, el que me he tenido yo que comprar es este de aquí. Pero claro, me dice mi amigo Juan Antonio, me dice, oye, ese galibo es para vías con catenaria, con electricidad o vía electrificada, pero el caso es que, por otro lado, mi amigo Miguel Ángel me dice, oye, yo he visto este tipo de galibo en vías diésel, sin electrificación. ¿Por qué he elegido yo este galibo? No sé si realmente Murcia Zaraiche tenía control de galibo o no, pero de galibo, de galibo, y yo diciendo galibo, madre mía, esto es como la palabra de bojie, de buje, buje, que no me salía antes, el bojie, y estábamos aquí peleándonos. Es galibo, galibo, madre mía, qué patadas le meto alguna vez al diccionario. Bueno, el galibo que yo he pedido es el unificado de MZ. Dice galibo para comprobar las dimensiones de las mercancías para el correcto paso por puente y túneles utilizado por la antigua compañía MZ. Modelo funcional y de fácil montaje. Montaje disponible en kit o montado. Yo ya lo he comprado montado. ¿Vale? Va en dos piezas. Vamos a ver si yo lo puedo sacar de aquí de la bolsita y os lo puedo mostrar. Bueno, pues aquí tenemos el 50% de este galibo. Fijaos qué bonito es. La otra parte es la misma, pero que va al otro lado de la vía. Pues totalmente funcional, pintado en negro y blanco, color de MZ. ¿Y qué me podéis decir? Porque está precioso. Esto cuando yo lo deje colocado, que ya digo, fijaos que tiene movimiento, ¿vale? Tiene movimiento por si alguna carga sobresale del vagón. Perdón, tiene tanto movimiento que ha movido la cámara. Si algún vagón de mercancía sobresalía la carga, pues el galibo me avisaba. Bueno, pues, pedazo de detalle. Todas las estaciones tenían galibo y aunque en Murcia Zaraiche no lo sé con exactitud, pero yo creo que tenía galibo también. Y si no lo tenía, yo se lo voy a poner porque es un elemento decorativo. Pues, ¿qué queréis que os diga? Que me encanta también tenerlo ahí en Murcia. Es que todo este tipo de detalle, todo este tipo de detalle ibérico artesano le da un toque a la maqueta, pues, ¿qué queréis que os diga? Un toque único que no puede faltar en Murcia Zaraiche. Es que no puede faltar. Y bueno, luego un detalle que sí ha tenido Rafa Sánchez conmigo, dice, bueno, Francisco, ya que vas a enseñar el tema aquí en el vídeo, pues yo te voy a hacer un pequeño detalle, voy a tener un pequeño detalle contigo, que es el reloj de estación y las placas del Instituto Geográfico Nacional donde se dice la altura sobre el nivel del mar a la que se encuentra la estación, ¿no? Aquí estamos hablando, vamos a ver si lo veo aquí en la página web, aquí estamos hablando del DECO 012 que sería el reloj de doble cara y por otro lado estamos hablando de las placas del Instituto Geográfico Nacional que es el DECO 10, ¿vale? Bueno, pues aquí lo tenemos, lo voy a enseñar en detalle, muy bonito, muchísimas gracias Rafa porque de verdad esto es un elemento que en la estación de Murcia Zaraiche va a ser total, va a quedar muy guapo. Bueno, pues por un lado el reloj aquí lo tengo, muy chiquitito, luego lo veremos en imágenes, pero fijaos, tiene hora por un lado y hora por otro y es la misma hora, concretamente la hora que reproduce, si no me equivoco, son las ocho y media, más o menos podemos decir, las ocho y media, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos este reloj de doble cara de pared que esto va a ir para mi estación de Murcia Zaraiche fabricada por Escalas, perfecto, qué bonito, muchísimas gracias, de verdad Rafa. Y luego aquí tenemos las placas del Instituto Geográfico Nacional, ¿vale? Que bueno, aquí pone dirección general del Instituto Geográfico y estatigráfico, creo que puede poner, no sé lo que pone exactamente, se puede leer seguramente con lupa, está muy bien fotograbado y bueno, se ve la altura a la que está la estación, en este caso la estación de Murcia Zaraiche estaba a 27 metros de altura sobre el nivel del mar, si no me equivoco, y en este caso las placas me indica cada una una cifra, 686 y 167, pero bueno, eso es un elemento que prácticamente nadie se va a poner a mirar en detalle, pero qué bonito es para ponerlo en la estación, me encanta, un detalle que ha tenido Rafa Sánchez conmigo personalmente, muchísimas gracias. Bueno, esto lo guardamos en su bolsita y luego ¿a qué llegamos? Bueno, luego vamos a llegar a otra cosa que la voy a enseñar por aquí, que son dos señales mecánicas ferroviarias que tenía la estación de Murcia Zaraiche, por un lado tenemos y la voy a sacar de aquí de su plástico, la Deco 31 que es una señal, os lo voy a enseñar aquí, concretamente es la roja blanca que es la señal cuadrada de parada absoluta que esta estaba instalada en el desvío de entrada de Murcia Zaraiche, ¿vale? Dice aquí señal cuadrada de parada absoluta utilizada en estaciones y depósitos de la antigua compañía MZA y posteriormente por Renfe, modelo funcional con luz mediante LED SMD solo en los modelos montados, es decir, que nosotros lo podemos comprar en un kit o lo podemos comprar montado, yo en este caso ya lo he comprado montado, luego tendré que hacer vídeos especiales de cómo se monta esto sobre la maqueta porque claro, en este vídeo no lo voy a hacer porque prácticamente casi 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 que no me va a dar tiempo, esto lo tendré que hacer en otro vídeo, bueno, pues para esta señal cuadrada en escala H0 fijaos vosotros qué bonita es la señal, luego la veremos un poquito más en detalle, pero fijaos, esto queda precioso a la entrada de Murcia Zaraiche, ¿vale? queda precioso, aquí podemos ver el farolillo, dentro va el LED, fijaos qué finura de trabajo, es que esto, vamos, me compro yo el kit y yo, ¿qué queréis que os diga? yo no sé ni montarlo, fijaos, viene aquí con su contrapeso que es funcional para poder cambiar la señal manualmente, esta señal es funcional, es decir, aquí viene un vástago que luego yo lo puedo unir a lo que es un motor lento para que la señal pueda hacer el movimiento que estáis viendo, ¿vale? pero para que lo haga lento, esto todavía yo no sé cómo se instala, lo investigaré, le preguntaré a Rafa Sánchez y perfecto, y evidentemente viene con su luz y aquí los cables de alimentación y la resistencia correspondiente para que dé la iluminación que tiene que dar y el tono en el que lo tiene que dar, que esto es tan simple como unir los cables a la alimentación de 12 voltios, ¿no? de nuestra maqueta. Bueno, pues aquí tenemos la señal cuadrada de parada absoluta, todo, hostia, un detallazo, es que viene hasta con su escalerita y todo para poder acceder, este lo voy a poner en el módulo de entrada justo donde está el desvío porque así lo tengo en la versión corta de Murcia Zaraiche y en la versión larga. ¡Qué bonito! Murcia Zaraiche tenía dos señales, tenía esta de parada absoluta a la entrada y a un kilómetro aproximadamente de la entrada de la estación teníamos el disco avanzado que tengo aquí también y que os voy a enseñar. Vamos a ver, lo voy a sacar porque este material es muy delicado, este material es súper 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 delicado, entonces lo voy a sacar de aquí de su bolsita y bueno, aquí tenemos el disco avanzado que no sé exactamente cómo va, creo que tiene que ir aquí así, yo creo que va más o menos así, vamos a ver, lo voy a poner aquí, vale, este es el disco avanzado de MZA, vamos a verlo aquí un momentito en la pantalla, vamos a verlo aquí un momentito en la pantalla, vamos a ver si lo encuentro, disco avanzado, ¿dónde está ese disco avanzado? Aquí lo tengo, es el Deco 49, ¿vale? Deco 49 y nos dice que el Deco 49 que se ha usado en MZA dice disco avanzado de MZA, dice disco avanzado utilizado en línea de la antigua compañía MZA y adoptado como unificado en la primera época de Renfe, se puede motorizar con motores lentos para el movimiento, el modelo montado viene dotado de luz y movimiento mediante ese... y pensaba, perdón, porque pensaba que se me había cortado el vídeo y me ha asustado, digo, llevo una hora hablando y se me ha cortado, no, bueno, vamos a seguir, nos hemos quedado por el disco avanzado de MZA, que aquí lo tengo, perfectamente se puede motorizar, lleva su iluminación y bueno, esta señal estaba colocada en Murcia Zaraiche a un kilómetro de la entrada de la estación entonces voy a poner las dos señales tanto la avanzada como la parada absoluta la avanzada al principio del primer módulo que tengo de entrada a la estación y luego la señal de parada absoluta la voy a poner justo en la entrada donde está la estación donde está el primer desvío de la estación, ¿vale? Bueno, pues aquí podemos ver la señal con todo su detalle que tiene que es preciosa la señal por detrás por delante viene con su LED con su resistencia para dar la iluminación con el vástago que luego le engancharemos al motor lento para que haga el movimiento que podéis ver aquí el movimiento de giro y bueno, esta señal la tiene colocada un amigo en su maqueta concretamente Juan Francisco de la Rubia presidente de la asociación Linares Baeza amigo del ferrocarril y la verdad es que se le ha quedado chulísima bueno chicos pues esto es prácticamente todo todo el material que viene aquí dentro de la cajita que me ha traído Rafa Sánchez bueno y también ha tenido un pequeño detalle de regalarme un bombón de la casa de chocolate con leche que por cierto me voy a comer porque tengo mucha hambre así que muchas gracias Rafa por estos detalles y precioso tu trabajo que espero que luzca en mi maqueta pero vamos como en ninguna otra bueno chicos yo espero que os haya gustado ahora vamos a ver unas imágenes en detalle de cada una de las señales y luego más adelante haré más vídeos de cómo voy instalando cada uno de estos elementos en la maqueta para que este vídeo no se haga tan lento pero yo creo que como se van a quedar colocados vamos le va a dar un toque a Murcia Zaraichi dentro de su simpleza que es flipante bueno y ahora me quedo con el bombón y ahora me quedo y ahora me quedo y ahora me quedo con el vídeo de hoy no puedo deciros más yo espero que os haya encantado estos elementos ferroviarios que son muy difíciles de encontrar no son nada fáciles porque no se fabrican comercialmente o a escala industrial sino que en este caso se fabrican de forma artesanal es algo digamos que ha sido un producto muy exclusivo que tenemos para nuestras maquetas esas marmitas esas señales ferroviarias mecánicas esa báscula esa grúa la verdad es que todo eso le da un toque a la maqueta que dice bueno esto que es Murcia Zaraichi o es Murcia Zaraichi Zaraichi pues bueno gracias a estos elementos que he utilizado de Rafa Sánchez basado en señalización mecánica de la época 2-3 de MZA y de Renfe unificado pues la verdad es que le ha dado un toque a la maqueta que parece simple la decoración pero es que yo que queréis que os diga me encanta el resultado me encanta el resultado bueno pues si queréis tener acceso a todos estos productos como siempre he dejado el enlace de cada uno de estos productos en el vídeo para que simplemente pinchando podáis ver cada producto y si os gusta para vuestra maqueta pues que evidentemente lo podáis tener y chicos sin nada más porque estoy agotado estoy muy cansado ya de tanto entre el trabajo la maqueta para allá para acá la verdad es que estoy un poquito cansado yo no me deja no me queda más que deciros que como siempre nos vamos a ver en el próximo viaje no me queda más no me queda más no me queda más no me queda más